Continuamos amigos en Desayunos Informales, en vivo en la mañana de la tele, son las 9 de la mañana, 21 minutos, 22 grados la temperatura actual. Vamos a hablar de un tema que quizás no está tanto en el foco de la atención cuando se habla del consumo o del tráfico de drogas en nuestro país. Y es el mercado de las drogas sintéticas que, bueno, en algunos episodios puntuales genera mayor atención, pero que quizás no está siempre presente en la discusión pública. Bueno, vamos a ver en qué está esa situación en nuestro país, Leo. Sí, porque en los últimos días del año pasado, la Junta Nacional de Drogas advirtió sobre la circulación de algunas drogas sintéticas que tenían algunas particularidades que las estaban haciendo más peligrosas todavía que lo habitual. Para hablar de este tema, estamos con nuestro siguiente invitado, Javier Bonda, químico farmacéutico e integrante del Laboratorio de Química y Toxicología del Instituto Técnico Forense. Bienvenido. Bien, bueno, muchas gracias. Agradezco la posibilidad que me dan de poder difundir un poco el trabajo que hace el Laboratorio de Química y Toxicología. Justamente, esa sería la primera pregunta. ¿A qué se dedican exactamente? Nosotros somos los encargados del análisis de todas las sustancias incautadas en el país. Nosotros, nuestra misión legal, digamos, es analizar esas sustancias y, por supuesto, remitir un informe que actualmente se ha solicitado por Fiscalía en años previos a la instalación del Código de Proceso Penal. Era solicitada por los jueces penales. Ahora las solicitudes vienen por Fiscalía y nosotros somos los encargados de analizar esas sustancias y remitir un informe donde detectamos o no la presencia de sustancias controladas en todas las muestras incautadas en todo el Uruguay. ¿La mayoría de lo que reciben qué es actualmente? La mayoría de lo que se recibe, por supuesto, es cocaína y marihuana, digamos que quizás más del 90% de las muestras incautadas en nuestro país. Pero a través de una serie de reportes que nosotros hemos elevado en los últimos meses al sistema de alerta temprana, un sistema de alerta que es organizado, está dirigido por la Junta Nacional de Drogas y que cuenta con la participación de diversas instituciones, entre ellas, bueno, el Laboratorio de Química del Instituto Técnico Forense, los Centros de Intoxicación Toxicológica, Facultad de Química, Policía Científica y otros integrantes. Bueno, hemos emitido algunos reportes justamente donde analizamos algunas muestras incautadas que consideramos que puedan ser importantes porque causan problemas de salud en los usuarios o en consumidores y es una función que si bien no es la específica, digamos, del laboratorio, consideramos que es importante que nosotros la difundamos a través de ese sistema de alerta temprana y después la Junta decide cuándo emitir alertas más generales o más, digamos, para el público. Claro, son 12 drogas, ¿no?, drogas sintéticas, ¿no?, que han detectado en este último informe que ustedes justamente elaboraron. Sí, como decía, eso es un resumen de varios informes, se han detectado... Son algunas drogas que uno las escucha, o sea, yo nunca las había escuchado, por ejemplo, y que parecen que poco comunes acá en nuestro país, pero que aparentemente están o aparecen de vez en cuando. Y mi pregunta va hacia el grado de peligrosidad o cuáles son justamente las condiciones de este tipo de drogas. Por ejemplo, Tucci o Tucci, ¿se dice? Sí, el Tucci B, para aclararlo, no es una droga nueva, es una droga cuya sigla química es 12C, que en inglés es Tucci B, justamente de ahí recibe el nombre que se le ha dado en la calle, que hace unos años empezó a circular en el mercado mezclada con un colorante rosado y se le conoció como cocaína rosa. Por más que no sea cocaína, pero tiene efectos estimulantes muy peligrosos y, bueno, realmente el Tucci B de hace unos años que circulaba no es el mismo que está ahora. Ahora lo que se está vendiendo como Tucci B, que son esos polvos rosados que nosotros hemos remitido en el informe, es una asociación de diversas drogas. Esa es la imagen, ¿verdad? Esa es la imagen. ¿Dónde se mezcla un anestésico de uso veterinario, como es la ketamina, alguna sustancia estimulante más clásica, como puede ser el MDMA, que es el componente principal del éxtasis, y después pueden tener asociado cocaína, cafeína, algún opiáceo como tramadol. O sea que es una asociación y el Tucci que anda circulando, lo que se conoce como Tucci, es un falso Tucci. No es justamente esa sustancia que se sintetizó ya en la década de 1970 y que, bueno, hace unos años se vendía como cocaína rosa. Ese Tucci o ese 2CB, perdón, que se llama, bueno, no es lo que está circulando ahora. Entonces, digo, aparte de la peligrosidad de asociar drogas con distintos efectos, muchas de estas drogas, digamos, no se saben asociadas qué efectos podrán tener los usuarios, los usuarios muchas veces no saben incluso lo que están consumiendo, entonces, bueno, eso implica todavía un riesgo mayor para las personas que eligen consumir. De todas maneras, ¿no estamos siempre ante ese riesgo de que el usuario no sabe lo que está consumiendo? Porque son drogas, siempre clandestinas, ilegales, no tienen una certificación de origen. No, por supuesto, el mercado ilícito trata con todos esos problemas. Nosotros en ese reporte, la mayoría de los comprimidos que se venden en la calle como éxtasis, o asociados, por supuesto, a las fiestas electrónicas, que es el consumo principal, algunos sí contienen MDMA, que sería esa molécula principal. Otros de esos comprimidos, como se ven en los análisis, contienen otras sustancias, entonces, aparte de que el consumidor las compra como éxtasis, y los que habitualmente la consumen pueden manejar esa sustancia, evidentemente, cuando hay una pastilla que tiene otra cosa totalmente distinta a lo que el consumidor espera, bueno, pueden ocurrir, evidentemente, intoxicaciones o problemas de muerte, incluso como ha ocurrido en algunos festivales electrónicos. ¿Qué tan común? Yo decía al principio que quizás no siempre a nivel público se maneja mucho el tema de las drogas sintéticas acá en Uruguay, o que queda en un segundo plano respecto de la cocaína y la marihuana, que es lo que más incauta, como usted decía, pero ¿qué tan frecuente es el consumo y la circulación y por dónde ingresa esta droga a nuestro país actualmente? Bueno, la circulación, evidentemente, aumenta sobre todo previo a la temporada de verano, más en este año que la pandemia quedó un poco de lado, no ahora especialmente, pero sí, como está asociado el consumo de las drogas sintéticas a las fiestas electrónicas, porque eso implica, bueno, música, calor, luces, hacinamiento, y bueno, el público que asiste a las fiestas electrónicas, habitualmente, muchas de estas drogas se asocian a su consumo en ello. Y la vía de ingreso, como todo lo que es narcotráfico, pueden ser varias, pueden ser vía aérea, vía frontera. ¿Acá no se producen estas drogas? Habitualmente no. No tenemos, por lo menos desde el punto de vista, o sea, eso sería más un tema de policía, pero nosotros que analizamos incautaciones no hemos encontrado, digamos, los que se llaman los precursores químicos, o sea, esas sustancias, como al ser drogas sintéticas, que se necesitarían para sintetizar en un laboratorio o en una fábrica estas drogas. O sea, no hay evidencia de síntesis acá, pero sí se está hablando de que pueda haber síntesis en países vecinos. ¿O Brasil, por ejemplo? Brasil, Argentina incluso, o países de Centroamérica, pero bueno, también pueden ingresar vía aérea habitualmente los Países Bajos, digamos que son los principales productores de drogas sintéticas, y también pueden llegar por esa vía. En este momento, concretamente, como para que la gente esté al tanto y sepa qué es la intención, ¿qué es lo que está concretamente circulando en los últimos tiempos? Ahora, ¿cuál es el efecto adverso que ustedes advierten que podría tener? Bueno, lo que está circulando nosotros, todos esos análisis que se venden, esos comprimidos, esos sellos, son reportes de incautaciones realizadas en nuestro país en los últimos meses. Entonces, esos polvos rosados que se venden como TUSI o TUSIVI, que no son realmente TUSIVI, bueno, asocian, te digo, sustancias estimulantes, peligrosas, con anestésico como la ketamina, que es un anestésico subveterinario, que también es alucinógeno, que es disociativo, o sea... O sea, ese que se está vendiendo en este momento es peligroso, concretamente. Es peligroso, o sea, todas son peligrosas, porque yo no voy a decir... Bueno, pero más peligrosos. O sea, pueden ser más peligrosos. Los sellos, la droga que viene habitualmente en sellos, en sellos es un pequeño cuadradito de papel absorbente, en donde cada dosis es de no más de un centímetro cuadrado, que habitualmente se utilizaba para el consumo de LCD, uno de los alucinógenos clásicos, actualmente también está siendo bebido con sustancias sintéticas nuevas, con distinta acción. Entonces, primero, esas sustancias, al ser nuevas, no se conocen sus efectos adversos y lamentablemente los efectos adversos se van conociendo a medida que surgen las intoxicaciones, las muertes o, digamos, problemas de ese tipo. ¿Y efectos a largo plazo se evidencian con el consumo de estas drogas? ¿O son más puntuales, digamos? Y bueno, todo eso se está estudiando, digamos, porque son drogas que van surgiendo en el mercado, algunas incluso van desapareciendo, surgen unos meses y se modifican, aparece una droga muy similar, digamos, con unas características químicas un poquito distintas y se reemplazan unas por otras. Entonces, los efectos a largo plazo se están viendo, se están estudiando recién ahora. Pero son sustancias estimulantes muy peligrosas y que realmente hay que alertar de que están circulando en nuestro país como están circulando en todo el mundo. ¿Se consumen más ahora, se puede decir, o ha aumentado el consumo o no? ¿O se mantienen? Yo creo que ha aumentado por lo menos la frecuencia en la aparición. La frecuencia de la aparición en los últimos meses de este tipo de drogas ha aumentado. ¿Y la frecuencia en las intoxicaciones y en los casos de afectación a la salud? Bueno, esa es una pregunta más quizás para gente del SEAT, que son los que están, digamos, en contacto directo con las consultas de intoxicaciones. Pero creo que también ha aumentado en los últimos meses o años quizás. Pero creo que es una pregunta más para la gente del Centro de Intoxicación y Asesoramiento Toxicológico. ¿Ustedes se encuentran cuando hacen los análisis con cosas que los sorprenden o que no están previstas o con elementos que no saben determinar qué es o que les sorprende que se usen para uso humano y nunca se habían usado? Sí, hay, por ejemplo, hay adulterantes, sobre todo en la parte de cocaína, como es el levamisol, que es un antiparasitario de uso también, más que nada veterinario, en donde muchas veces se ha cortado o adulterado la cocaína con muestras de este antiparasitario, porque también tendría un efecto de potenciación de la cocaína. Entonces, últimamente en los últimos dos o tres meses ha aparecido la presencia de la metanfetamina, una sustancia también muy adictiva, similar en su efecto a la cocaína, quizás de una acción un poquito más prolongada, que es la droga de Breaking Bad, digamos. Claro, por eso se ha hecho quizás más conocida. Se ha hecho más conocida, pero que se empezó a detectar en muestras en nuestro país en los últimos tres o cuatro meses. ¿Es muestra de cocaína? ¿Cómo? ¿Es muestra de cocaína? No, no, son muestras de metanfetamina, pero que se venden, se hallan en diversas bocas. Y antes no aparecían acá. Y antes no aparecían. Es reciente. Eso ha aparecido este año, incluso algunas se han también reportado en los informes. Muestras en forma de polvo cristal o también presentes en comprimidos. El tema es que esos comprimidos muchas veces se venden como estas y si no contienen éxtasis, sino este otro tipo de droga. Y está claro que el sector de la población que consume este tipo de drogas es el sector más joven, digamos. Son los jóvenes que participan generalmente de este tipo de fiestas que mencionan. En general sí. ¿Se siguen haciendo testeos en las fiestas? ¿En un momento hubo algún proyecto, alguna idea? Sí, yo no tengo conocimiento. Nosotros no hemos participado de esos testeos. El tema es que los testeos en fiesta, como habitualmente lo que se hace es un reactivo de color, digamos, tienen varias limitaciones. Un reactivo de color es una reacción colorimétrica donde se ponen algunos miligramos de la sustancia con un reactivo químico. Lo que más se usaba para ver el caso del éxtasis, de la MDMA, y que da un color negro, oscuro. Pero como en la actualidad muchas de estas pastillas combinan diversas sustancias de distinto grupo, ese color, esa información del color no te da una idea de la cantidad que tengan, no te da una idea de si están asociadas con otras sustancias. Claro, si tienen otras cosas mezcladas. Entonces la información es muy limitada y creo que eso habría que manejarlo con mucho cuidado para no, digamos, dar una información inadecuada a las personas que lo están consumiendo. ¿Qué pasa con la marihuana decomisada que entra ilegal comparándola con la del mercado que ha sido regulado? Porque ese es uno de los argumentos que se ha usado mucho para apoyar el mercado regulado. Digamos que la marihuana tiene una calidad y no tiene componentes extra que puedan tener efectos perjudiciales. El tema ahí, con el tema de la marihuana, nosotros hace un par de meses recibimos una última incautación de lo que es marihuana prensada, que fueron cerca de 1.500, más de 1.500 kilos. Entonces lo que pasa con esa marihuana, que en general tiene menor potencia, digo, porque no es solo el cogollo o la flor directamente, sino que se mezclan partes de hojas, semillas, digamos. Y por supuesto por las formas de almacenamiento o de transporte, da muchas veces lugar a la fermentación microbiana y la contaminación con hongos u otro tipo de microorganismos, porque pueden pasar varios meses desde su cultivo hasta su venta en el mercado. Pero bueno, a veces sorprende, digamos, que esa incautación que ocurrió hace un par de meses, digamos, que sea para el mercado uruguayo, donde la marihuana está regulada y tiene sus vías de acceso en forma legal. ¿Pero se ha visto una disminución en el narcotráfico de marihuana desde la regulación del mercado, como se ha manejado en cifras, o no ha sido tan notorio? Yo, por lo que he visto, puede haber una mayor circulación de cogollos de forma ilegal, como para la venta, digamos, fuera de lo que es el mercado legal. Eso ha aumentado, quizás sí, en los últimos 2, 3 años, siendo una marihuana de mejor calidad, digamos, que la del prensado. Pero también de mayor potencia y bueno, hay que ver los efectos que pueda traer, digamos, ahí sí a mediano o a largo plazo el consumo de marihuana con un contenido THC mayor al que se estaba consumiendo antes de la regulación. Javier Bonda, químico farmacéutico integrante del Laboratorio de Química y Toxicología del Instituto Técnico Forense. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Muy amable. Gracias. Que pase bien. Amigos, Gracias.